¿Sabías que todas las semanas caen a la Tierra restos de satélites y partes de cohetes? Te lo cuento. Pues así es, y es que hasta hace relativamente poco no existían regulaciones internacionales al respecto, así que a día de hoy siguen cayendo a la Tierra de forma descontrolada restos de misiones que cuando se lanzaron no estaban preparadas para regresar de forma segura a nuestro planeta. Bueno, pues la ESA ha conseguido algo que parecía imposible. Aeolus, la misión de vientos de la agencia, ha reentrado de forma segura sobre nuestro planeta sin que este satélite estuviera preparado para hacer lo posible, ya que fue diseñado hace más de 20 años. Básicamente lo que han conseguido los ingenieros es maniobrar el satélite con el poco combustible que le quedaba para bajarlo desde los 320 kilómetros de altura a los 120 y hacerlo de tal forma que los restos se quemasen en el reingreso de forma segura. Pero ahora llega lo más alucinante. ¿Sabes que existe un proyecto que se llama Clear Space que pretende limpiar la basura espacial en el planeta? Y es que obviamente el espacio también es parte de nuestro planeta, así que tenemos que cuidarlo más.